hasta la universidad. Entonces, dentro del programa de becas, nosotros estamos cubriendo no solo el tema de matrícula... El Salvador, qué placer nuevamente volvernos a reencontrar, abrir la semana y por supuesto, disfrutando al punto con Sergio Méndez, Canal 30, Tele 1, completamente en vivo, señores. Y es que esta mañana estaremos conversando con Fernando Álvarez e Inma Guirola. Estaremos conversando con ellos, por supuesto, sobre todos los temas de coyuntura. De actualidad, que usted desea conocer. Hablaremos de las expectativas en el plan de seguridad, que para muchos no existe, pero que bueno, si existe, si se tiene la plata, por un compromiso sobre el tema de seguridad. Cuando acaba de venir precisamente un funcionario del más alto nivel de los Estados Unidos de Norteamérica, para conversar con el presidente Nayib Bukele sobre este reto. Hablaremos también de lo que se tiene hoy por hoy, en las pocas investigaciones en el tema de Provida, Corte Suprema de Justicia, y que estos no avanzan y que son objeto para muchos de crítica de negociaciones, como lo ha dejado ver esta semana pasada el presidente de la República, Nayib Bukele. De eso vamos a conversar esta mañana, señores. Antes, permítame saludar a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Llegó la hora. ¿Quiénes reclamarán su corona como rey y reina de las donas? Descúbrelo el 3 de agosto en Molcascadas, Antiguo Cuscatlán. La Liga contra el Cáncer es una fundación sin fines de lucro, que a través del Instituto contra el Cáncer, Dr. Narciso Díaz Bazán, ofrece a la población prevención, detección y tratamiento. Desde hace más de dos años, el Instituto contra el Cáncer ha iniciado una renovación con nuevos consultorios, nueva sala de quimioterapia y sala de operaciones, así como pasillos y techos totalmente remodelados. Todo esto se ha realizado para poder dar un mejor servicio a los pacientes. El Instituto ofrece tratamiento para todo tipo de cáncer, contando con los mejores médicos oncólogos de El Salvador y con equipo de última tecnología, para tratar de manera más eficiente esta enfermedad. Nuestros profesionales siempre están al servicio de los pacientes. Hoy los invitamos a que hagan un recorrido por todas nuestras nuevas instalaciones que están al servicio de ustedes. Liga contra el Cáncer de El Salvador, una esperanza de vida al alcance de todos. Somos los que buscamos superarnos, los que nos proponemos mejorar nuestro país, los que queremos forjar nuestro propio destino y aspiramos a conquistar el mundo. Aquí estamos los que queremos escribir nuestra historia con excelencia. Y creemos que la buena educación puede cambiarlo todo. Buscamos un futuro grande. Nos merecemos un futuro grande. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en COSABI de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras cinco sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX. Bueno, señores, el día viernes, como ya es tradición, les presentamos a ustedes el resumen de lo más emblemático, de lo más destacable dentro de la entrevista. Para tener un poquito de contexto y una línea de quiénes han sido nuestros invitados y el por qué, qué temas estamos abordando y qué temas no dejamos en esta entrevista que se terminen de enfriar. Gustavo López Davison, candidato a la presidencia del Cohena, estuvo con nosotros conversando sobre sus proyectos, su visión. ¿Cómo ve hoy por hoy la evaluación del partido tricolor, luego de varias oportunidades de querer nuevamente llegar o recobrar la CIA del Ejecutivo y que el conglomerado electoral se lo ha negado, simple y sencillamente, porque después del 2009, simple y sencillamente salieron de casa presidencial y el FMLN también ha venido en debacle de eso? Vamos a presentarles a ustedes porque conversamos el fin de semana pasado, el viernes particularmente, con el candidato y esto fue lo que nos dijo. A continuación, se lo presentamos. El candidato para la presidencia del partido Arena Cohena, Gustavo Davison, sostuvo que como políticos deben enfocarse en los problemas de la población, pues la mayoría de ciudadanos ya no creen en la política de este país. Resolver los problemas más importantes de la población, pero para eso tenemos que no solo reunirnos con nuestras estructuras, es de reunirnos con todas las personas y líderes y demás a nivel del país para poder buscar soluciones importantes a nivel de salud, a nivel del tema de la seguridad. Además, hizo un llamado a la población de involucrarse un poco más para sacar adelante el país. Los políticos o arreglan o desarreglan las cosas, por eso toda la población debe de involucrarse para poder generar estos cambios, es la única forma, esa es mi recomendación. Por último, señaló que para combatir la delincuencia no solo es abastecer de policías las calles. Ahora, la solución no es tener más y más policías, la solución es lo que ha hecho Santa Tecla. Roberto Dawison ha hecho un trabajo fenomenal, San Salvador se está desarrollándolo también, de tener los sistemas de videovigilancia, pero que tengan reconocimiento facial, o sea que cuando pasa alguien que la ley lo anda buscando, pues ahí va a salir, y tenemos que también entender el reconocimiento de las placas. Para El Punto, Stephanie Joven. Bueno, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los gustos le damos la bienvenida. Inma Irola, vocera de Estén Mujer, está esta mañana con nosotros. Inma, un placer, muchísimas gracias por estar en esta su casa. Muchísimas gracias, Sergio, es un gusto de poder compartir contigo, con el invitado también, y con las amigas y amigos que están siempre pendientes de tu programa. Y bueno, también ya lo hemos dicho, nos acompaña Fernan Álvarez esta mañana, quien es catedrático analista. Muchísimas gracias también por incorporarse con nosotros en esta su casa. Gracias, Sergio, y buenos días a todos los amables televidentes que tenemos en este momento. Les agradezco. Arrancamos, señores, rápidamente, porque tenemos muchísimo que conversar con nuestros invitados esta mañana y también mucho material que compartir con todos ustedes. Inma, arranquemos. ¿Cuál es su opinión sobre el plan de seguridad que el presidente Nayib Bukele está implementando? Primero, para muchos no hay un plan de seguridad. Número uno, sí hay plata, pero no se tiene una línea, es decir, de conducción. Yo quiero separar dos cosas, porque muchas personas que escriben o que comentan dicen, mire, pero es que no se puede dar a conocer el plan porque la criminalidad, las estructuras criminales en nuestro país, no, una cosa es no dar a conocer la intimidad y los detalles, y otra cosa es saber el rumbo hacia dónde va dirigido esto. El presidente necesitaba 91 millones de dólares, perdón, se le aprueba la semana pasada 200 millones de dólares, de los cuales va en vivo, en vívito, 131 y fracción para el tema de pensiones, que también me gustaría abordarlo con ustedes porque es un tema dramático en nuestro país. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Porque los diputados lo aprobaron a regañadientes, luego que él dijo que no lo haga es porque simple y sencillamente no está apoyando a la población salvadoreña. ¿Su opinión? Bueno, primero, ya se vislumbraba, algunos elementos estaban ya presentes en el plan Cuscatlán, ¿verdad? Más allá de otras percepciones y análisis que se puedan hacer de cómo estaba construido el plan Cuscatlán, pero lo cierto es que lo que tenemos es un manodurismo, una visión de, perdón, una visión de populismo punitivo, es prácticamente más de lo mismo, con elementos interesantes que entran en juego, por ejemplo, el tema de la separación de, en los centros penales estaban separados las diferentes estructuras delincuenciales organizadas, y ahora pues ha habido toda una reestructuración en eso, pero al final estamos hablando de una visión populista, de una visión punitivista, que por supuesto que el Estado salvadoreño tiene que implementar y llevar adelante el poder coercitivo, que legalmente tiene en su mandato también, pero seguimos viendo muchas acciones fuera del marco legal, seguimos viendo, por ejemplo, como hay juezas y jueces, y en este caso, por ejemplo, una de las juezas en todo el ámbito penitenciario, que señala, en el caso de cárcel de mujeres, no se ha podido fundamentar, sustentar, por qué un estado de emergencia. Luego, otro elemento rápidamente sobre esto es que sigue teniendo falencias, como los han, los ha tenido otros planes, otros programas, en relación a una visión integral, a una visión sistémica de la problemática, aunque se nos habla de etapas, y que en la etapa 1, la etapa 2, y luego se nos van hablando de estas fases, donde también está la parte de prevención, pero al final hay una especie de boom, que se encuentra a nivel mediático, destacando las redes sociales en todo esto, y luego un elemento peligroso, importante a señalar, es el irrespeto al marco normativo, y el señalar que, es bajo esta lógica, si no estás conmigo, estás contra mí. Eso, en una república, en un estado constitucional de derecho, eso es absolutamente peligroso, y esto sí, hay que detenerlo, señor presidente de la república, no es así, no es de esta manera, por supuesto que hay que tener una visión estratégica, hay que ir hacia adelante, no a las negociaciones, pero acá todos han negociado, ¿verdad? Entonces, con la delincuencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y luego, que si no se va a expresar y a divulgar, un momento, mira, hay una diferencia entre política criminal con un marco integral, y otra cosa es estar hablando de las estrategias específicas que se van a utilizar. Entonces, no le estamos preguntando si usted mañana a las 3 de la mañana, en la esquina de la tercera y la cuarta, usted va a hacer una acción. De lo que estamos hablando acá es que una política criminal, desde una perspectiva integral, sistémica, como una política de Estado, sí tiene que estar en pleno conocimiento, porque es parte de su mandato, la rendición de cuentas a la población, y no puede estar presionando ni al legislativo, ni a otras instancias, ni al judicial. Hay que coordinar esfuerzos, eso es diferente. Fernando Álvarez, su opinión, por favor, también sobre la misma pregunta que le articulé a Inma. Mira, vemos que el plan de seguridad se basa en un despliegue de policías y soldados en la calle. Pero, ¿por qué razón hemos llegado a un rompimiento generalizado de la norma jurídica? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado ante esa situación de caos? Imponer orden, empleando la fuerza máxima del Estado, que es a través de la policía, y la fuerza armada. Entonces, como se trata de contener la transgresión a la norma, lo lógico es el despliegue policial y el despliegue militar. Ahora bien, este proceso tiene un beneficio claro. Da confianza a la población que se puede recuperar el Estado salvadoreño. Y es un esfuerzo que todos los diputados y todo el mundo debe de apoyar, indistintamente de la bandera política que se tenga o la ideología que se tenga, porque todos queremos un Estado sano. Sin embargo, esto no deja de ser frágil. ¿Por qué? Porque veo una fragilidad en el proceso de judicialización. Y esto nos va a llevar a la posibilidad de señalamientos futuros de violaciones de derechos humanos. Entonces, en esta situación da la impresión que se quieren arreglar las cosas, pero no necesariamente se van a tener a la larga los resultados deseados. Listo. Tengo una llamada telefónica. Muy buenos días, El Salvador. Le doy paso. Está colapsada la línea. Siga intentando, por favor, que para nosotros es muy, pero muy importante. Tengo sondeos también, producción. Tengo más adelante llamada con la Radio Globo. Tengo el tráfico vehicular. Tengo collage. Tengo una gran cantidad de material de la cual quiero conversar. Tengo otra llamada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pepsi, señores. Da hoy paso a esta llamada telefónica a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Muy buenos días, caballero. ¿De dónde nos llama? Y, por un lado, estoy de acuerdo con Imaquirola porque no es que se le esté pidiendo al señor presidente que diga su plan de seguridad, sino que es como que si a uno en una empresa le dan un dinero, uno pide un dinero para un proyecto, uno tiene que dar cuentas en qué se va a gastar para que no vayan a ver después esos despilfarros de dinero, no funcionó el plan como pasó con los grilletes que le ponen a los volados que le ponen a los reos para salir esos 70 y pico millones que se gastaron y nunca se dio cuenta de ese dinero. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo. Y también debería de haber un decreto por parte del presidente para sacar a las fuerzas a la calle porque, acuérdate que eso pasó en la guerra, que en cierta forma se le echó la culpa al ejército porque por momentos hubo despedido, descontrol, cuando ellos están... El ejército sirve para dar seguridad, pero no es lo mismo que la policía porque la policía está entrenada para usar cierta forma de seguridad. El ejército no. Entonces, todo se debe de hacer con medida, pero yo siento que el presidente solo... Hagamos esto, hagamos lo otro, pero no, hombre, la cosa es darle cuentas al pueblo de en qué se va a gastar el dinero, cómo se va a usar el dinero y no solo hacer las cosas porque él dice se va a hacer esto y poner en contra, como ella dijo, a los diputados, a la corte y todo. No, son los tres poderes los que tienen que trabajar para sacar adelante al país. Muchísimas gracias, le agradezco. Desea conversar sobre eso porque me voy a ir a una pausa. Por favor. Un detalle fundamental es que es inconstitucional la Fuerza Armada en seguridad pública. Eso es claro, se encuentra en la Constitución. En la Constitución también hay resoluciones y sentencias constitucionales, hay jurisprudencia al respecto, tanto en el caso de los nombramientos de militares en seguridad pública como también en la participación en seguridad pública. La Constitución establece también sobre situaciones de emergencia que se debe de informar, es un plazo y esto, el poder de la Fuerza Armada en seguridad pública ha venido de menor a mayor, pero nunca, nunca, desde los acuerdos de paz, nunca dejaron de tener una presencia y una incidencia real en el poder público. ¿No cree usted que ya sobrepasó el tema de seguridad pública y es un tema ya de seguridad nacional, de soberanía? Es un tema de seguridad pública y es un tema de seguridad ciudadana. ¿Sigue siendo? Sí. ¿Hoy por hoy? Por supuesto. Ok. Lo que pasa es que seguimos teniendo una visión bastante restringida y miope sobre la seguridad ciudadana y sobre la seguridad pública. Por supuesto que hay un concepto muchísimo más amplio cuando hablamos de la seguridad humana, pero los roles están constitucionalmente establecidos. La Fuerza Armada lo que debe de hacer es defender la soberanía nacional, puede dar ciertos apoyos, pero eso ya pasó. Desde Funes esto se incrementó de una manera descarada, siguió con Sánchez Serén, continúa con Bukele, pero esto se ha venido dando incluso desde los acuerdos de paz. Es una falacia y es parte de casi una leyenda urbana decir que fueron las Fuerzas Armadas quienes mejor y quienes más han respetado los acuerdos de paz. De eso hay muchísimo que hablar y lo vemos también en el tema de la ley de amnistía y en el tema también de otra serie de situaciones. Solo voy a pausa, regreso con usted. Señores, aguantan un ratito, esto es Al Punto con Sergio Méndez. Es importante dar paso a nuestros anunciantes. Volvemos. ¡Gracias! 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 Y bueno, señores, estas imágenes corresponden al Boulevard del Ejército a las 6 de la mañana con 59 minutos. Vea usted el tráfico vehicular que viene de Soyapango hacia San Salvador. Va a vuelta de rueda a diferencia, igual que el carril segregado y ahí tenemos precisamente al Citrans donde hubo resolución, primero como admisión de la demanda y suspensión del acto reclamado y una composición muy diferente de la Corte Sala de lo Constitucional determinó que era inconstitucional, a diferencia del carril del lado derecha de su pantalla que viene de San Salvador, completamente fluido, que va hacia Soyapango. Regresamos al estudio. Voy con usted, Fernan Álvarez, sobre la misma tópico que conversábamos antes de irnos a pausa. ¿Usted quería, por favor, también vertir su opinión? El problema con que se va a enfrentar el presidente Nayib Bukele es con referente a la sostenibilidad de su plan de seguridad. Digo sostenibilidad por el aspecto económico. Ya está claro que por el momento van a ser 92 millones o 116, puede llegar a 500 con ayuda extranjera, pero es para ahora. Sin embargo, él ha aclarado que esto va a dilatar por lo menos de tres a cuatro años. Entonces, ¿cuánto nos va a costar la sostenibilidad de este plan a futuro y cómo lo vamos a financiar? ¿Con ayuda extranjera? ¿Vamos a subir impuestos? ¿O va a haber un recorte en ciertas cuestiones del Estado? Y la resistencia política, que debemos de contar, que va a estar teniendo ya, y eso puede frenar esos planes. Ahora bien, la seguridad pública ha sido rebasada. ¿Por qué hago esta afirmación? Primero, no se ha podido contener desde la época de Tony Saka. Se ha ido incrementando hasta llegar a niveles en que tenemos más de 120 mil desplazados internamente y una migración espeluznante hacia Estados Unidos. Eso demuestra que ha rebasado los planes de seguridad. Y en concreto, una de las ideas que se puso en práctica en la época del presidente anterior fue preparar a los policías para trabajo comunitario y se prepararon muchos como payasos. El asunto es que a la fecha, muchos de esos payasos, preparados como payasos, han sido asesinados. Solamente con esta observación nosotros podemos ver que la seguridad pública ha colapsado. No veamos lagazones, pero ha colapsado. Y eso hace obligatorio que se use más fuerza. Quiero tocar dos temas que son importantes para mí y quiero, por favor, que me acompañen. Uno de ellos es el tema de la corrupción en nuestro país, que va íntimamente de la mano con esto, Fernan e Inma. Por dos razones, porque yo siempre he visto que está bien cuando están asestando un duro golpe en la operación jaque a los mareros. Está bien cuando se les quita bajo la ley de extinción de dominio y se les dobla los pies financieros a la mara. Pero, diocuarde, no vayan a tocar a un funcionario porque entonces hay que revisar la ley. No vayan a venir y someter a conocimiento un proceso de un funcionario porque le quieren bajar volumen, porque quieren quitarle la posibilidad de dar a conocer cuáles son las deliberaciones. Eso hicieron en Providad, en la Corte Suprema de Justicia, donde mire por el bien de los funcionarios, porque la cera, su patrimonio moral, no vamos a... y salen con canalladas que simple y sencillamente son inexplicables. Inma, quiero abordar dos temas. La primera es esto. También, Fernan, amigos televidentes, nosotros vimos con lujo de detalle al expresidente Saka declarar, y lo voy a ir abordando esto para después terminar en Providad, que lo vamos a abordar. Y dice, ¿cuál fue el andamiaje que él utilizó? La Corte de Cuentas de la República, él daba informes, vimos nosotros el periódico digital El Faro, investigaron a una de las personas que dice, yo recibí instrucción por parte del presidente en aquel entonces, donde solo por arriba se investigara, desde casa presidencial no se fuera, sino que control remoto, listo. El señor Saka, con lujo de detalles, nos dijo cómo transfirió y trianguló sus cuentas y todo. Listo, magnífico. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Y qué reforma han hecho los diputados después de todo eso? ¿Qué es lo que se hizo para modificar y no darle la oportunidad a otras personas de volverlo a hacer? ¿Qué es lo que ha sucedido? Simple y sencillamente, ellos sí han dado los votos, pero, como dijo el señor Bukele, cuando estaba en campaña, para sacar un decreto y perdonarles a todos aquellos que tenían más de 300 millones de dólares en procesos administrativos y judiciales, para que simple y sencillamente ya no siguieran esos procesos. Yo le doy una pregunta a usted. ¿Y qué ha sucedido en la Asamblea Legislativa, además de andar viajando? Además, simple y sencillamente de tutelar sus propios intereses. ¿Qué sucedió, punto y aparte, después de conocer toda la trama, Tony Saca y compañía, que sea, dicho de paso, una Cámara, no es que lo haya absolvido de la acción civil, pero ya el hombre había declarado, lo habían condenado, pero ahora dice la Cámara, no, mejor que se vayan por la vía civil. Y si él no tiene plata, no hay cárcel por deuda. ¿Su opinión, por favor? Bueno, lo primero es identificar que la corrupción es un obstáculo fundamental para el desarrollo de cualquier Estado, para el desarrollo y el fortalecimiento de un Estado constitucional de derecho y para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Eso es claro cuando lo vemos identificado y relacionado con las grandes carencias que tenemos a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de vivienda, de un empleo decente, una serie de situaciones donde los derechos humanos en nuestro país, los derechos fundamentales, se ven totalmente violentados. Y la corrupción tiene un importante rol, desde luego que genera no solamente impunidad, sino que genera un debilitamiento de la misma institucionalidad. Lo otro que quiero mencionar con esto es que, si bien es cierto, es fundamental tomar medidas legislativas en relación al fortalecimiento de normativas, a cerrar posibilidades legales con respecto a la evasión, pero con respecto también a otra serie de acciones y de subterfugios que puedan tener los corruptos. Pero también es cierto que eso no solamente se trata de medidas legales, Sergio. Y en este sentido también es importante identificar que se trata también de la voluntad política y de la aplicación efectiva de la normativa. Y en esto también la misma Asamblea Legislativa ha tenido que ver, porque detrás de la institucionalidad legislativa hay un conjunto de cúpulas partidarias que están buscando sus intereses y al final se ponen perfectamente de acuerdo. Cuando son sus intereses los que se tocan, ya se trate de la ley de amnistía, ya se trate de todo el tema de corrupción, todo el tema de probidad, les cierran la puerta a la posibilidad de la justicia en términos integrales y simplemente llegan a un acuerdo. Acá lo que estamos viendo es cómo desde la misma Asamblea Legislativa, porque por constitución está establecido que son los que llevan la elección final con respecto a funcionarios y funcionarias en una elección de segundo grado de todas las instituciones vitales también en nuestro país, Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuenta, Fiscalía General de la República, las dos procuradurías, General de la República y para la Defensa de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral. Lo que estamos viendo entonces es que hay un círculo vicioso al respecto de la corrupción. Aquí hay muchísimo más que Tony Saca, muchísimo más que Mauricio Funes, muchísimo más que Sánchez Serén, muchísimo más que Bukele y los anteriores. Acá realmente tenemos que fortalecer la institucionalidad independientemente del partido y de la persona que esté en el poder. Ok, déjeme darle paso a una llamada telefónica y luego voy con usted. Muy buenos días, El Salvador, gracias a Pepsi. Le damos paso a esta llamada telefónica. ¿De dónde nos llama? Cojutepeque. Cojutepeque, buenísimo. Cuéntenos. Quería hacerle una pregunta que tengo aquí en la agenda a la... no sé a qué representa ella, a qué partido o... C. Mujer, ella es vocera de C. Mujer. Ok. De Cojutepeque. Bájele volumen a su televisor, por favor, escúchenos. Ok, ok, gracias por su auricula. Gracias. Quiero decirle a la señora que no hay que ser tan puntualista, tan detallista en la expresión al pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño se le tiene que dar a buen salvadoreño porque así nos gusta que nos hable. Por un lado, por otro lado, habla ella sobre la cuestión del plan control territorial donde dice que en un Estado, según las estrategias, las políticas que se deben dar a conocer, seamos inteligentes, le hicimos la lógica de que cuando usted va a realizar un plan no tiene que decirle a la presa a qué horas y dónde, porque entonces no se trata de un plan territorial. Acuérdese que dentro del Estado hay estrategias, podríamos decir, meramente privadas, para poder actuar en materia de seguridad. Los Estados, también hizo mención sobre lo que es la Asamblea, se habla sobre el problema de Tonesaca y todo eso. La realidad de las cosas es que tenemos que desmantelar una Asamblea Legislativa corrupta que ha gobernado durante décadas en este país y solo tenemos dinosaurios, ladrones, sangrones, hipócritas, porque yo corré para diputados y me di cuenta de lo que es la política y cómo trabajan ellos, cómo los preparan, hasta el modo de caminar y el modo de hablar. No, seamos realistas, el buen diputado es aquel que se roza en los cantones para ver los problemas sociales de la comunidad, tener esa capacidad de poder ayudar, decir qué podemos hacer. Y con respecto al punto de materia de seguridad, de que no le gusta que la Fuerza Armada ande en las calles, no, no le gusta, porque yo le hago una pregunta a ella, ¿cuándo usted está siendo víctima de extorsión? ¿Le están cobrando al mes algunos de sus 200 o 100 dólares al mes? ¿Ha sido víctima de alguien que le ha matado a algún familiar, los mareros? ¿Y qué tan cierto es que tiene junto a los niños, a los angelitos allá en el penal, juntitos los dos, los dos bandos? Me gustaría que me explique algo acerca de eso, por favor. Buen día. Muchísimas gracias, le agradezco. Le agradezco. Bueno, usted se refirió en su momento y yo obviamente hablo de los planes. Aguénteme un ratito, Fernando, voy con usted. Rápido, veamos. La transgresión de la ley no solo es de los mareros. Los corruptos son los mareros de cuello blanco. ¿Pero por qué se ha dado esto? Por una pérdida generalizada de los valores como producto del conflicto armado pasado. Únicamente imperaba la fuerza y todavía sigue imperando la fuerza. Entonces, al decir, yo tengo el poder, yo puedo hacer lo que quiera, porque tengo el poder, ya sea político o de las armas, transgrede la norma y al transgredirla se da toda la corrupción que se ha dado. Una de las situaciones más críticas es la protección que le dio el FMLN a Mauricio Funes, porque se la dio no personal, sino que institucional. Entonces, todos los demás que están involucrados, no voy a decir los nombres, los televidentes lo saben, todos están siendo protegidos políticamente. Y mientras eso no acabe, nosotros no podremos salir de la crisis actual. De acuerdo, tiene, tiene, solo aguantame un ratito porque tengo un enlace con la Radio Globo. Muy buenos días, Neto Cartagena. Buenos días, mi querido Sergio Méndez. Buenos días a tu invitada. Hoy quiero enviarte un saludo a través de una de las grandes voces del Salvador, la señora Aida Mancilla, que te quiere saludar. Ah, cómo no. Un placer. Bueno, yo me escucho aquí en la FM, yo creo que tiene, porque ya no... Lo puedes. Entonces, se da un gran gusto saludarlo, ser que usted es un gran periodista, bueno, y justamente en el barrio... Que se acerque un poquito más al micrófono, por favor, para escucharla. Más fuerte. Y más cerca el micrófono. Ok. No lo reconecto. No lo reconecto. Permitidme un segundito. Gracias. Ahora, tengo una vez más, Aida. Mi saludo, mi respeto para un gran periodista en el marco del día del periodista, en el mes del periodista, pero justamente ya pasado mañana, celebran su día. Sergio, mi respeto y admiración hacia su persona. Gracias. También le vemos en la televisión por las noches. Bueno, tenemos rato de no verlo con... Don Will Salgado, sí. Pero mi respeto para ustedes, Sergio. Gracias. Mi respeto para usted también. Muchísimas gracias. Y hemos andado fuera del país trabajando, por eso no hemos podido estar. Pero esta semana lo estaremos al igual que los jueves en la mañana en Radio Globo. Neto, bueno, comentarte rápidamente para efectos de ilustración. Inma Irola, vocera de C. Mujer, y Fernan Camilo Álvarez, está con nosotros acá, conversando sobre varios temas de coyuntura, de actualidad, en los cuales hemos estado hablando de los planes de seguridad, combate a la criminalidad y a la corrupción. Parte también de los temas que nosotros abordamos, cuando tú me permitís que te visite todos los jueves en la mañana, por ahí en la radio. Bueno, muchísimas gracias. Neto Cartagena, estamos pendientes. Voy con usted. Tuvimos un... Usted quería participar, por favor, es importante. Gracias. Muy sintéticamente, bueno, un saludo también para doña Aida Mancía y, por supuesto, también para Neto Cartagena. Mencionar que no estamos en una monarquía, no estamos en una república y eso implica, entonces, un respeto irrestricto a los derechos humanos. Todas las personas tenemos derechos humanos. Estamos hablando del respeto irrestricto también a la institucionalidad. Tenemos una constitución que hay que respetar también y, por supuesto, todo un marco internacional en materia de derechos humanos. Y en este sentido, El Salvador es parte de una serie de tratados internacionales de derechos humanos. Y acá hay que tener muy en cuenta que no se trata del principio de Maquiavelo. El fin justifica los medios. Ya lo decía Mahatma Gandhi, si la humanidad sigue la lógica del ojo por ojo, va a terminar quedándose ciega. Y eso es lo que nos está pasando. Nos está ensegueciendo tanto la violencia, la brutalidad con la que se da la violencia, por supuesto que sí. Y en más de alguna ocasión, porque somos seres humanos y seres humanos, nos ha pasado por la mente una acción directa, directa, contra quienes han cometido delitos y delitos atroces. Y no solamente porque estén relacionados con tus seres queridos, independientemente de ello. Pero luego entra la razón, no solamente la ley y la constitución, la razón para decir en qué me voy a convertir. En otra asesina, en otro asesino. No es eso hacia dónde vamos. Es difícil, por supuesto que es duro. No estamos hablando de considerar las cárceles como hoteles de lujo, pero tampoco como mazmorras, que es lo que se tenía en la Edad Media. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, no es la respuesta de Alicia en el País de las Maravillas, que decía la reina, que le corten la cabeza. Y aquí nos vamos, o los sultanes, o los etcétera, o los reyes. Aquí no se trata de eso, realmente. Tenemos una república, hay que respetar la normativa, hay que hacer las acciones de la manera correcta, hay que hacer lo correcto de la manera correcta. Ok, hay un tema también importante, y esto va en el marco, Camilo, sobre un reportaje que usted publicó en su momento sobre el debido proceso. Se logra la justicia con el ejercicio judicial del derecho, pero para lograrla es preciso reconocer las respectivas instancias que corrijan la facilidad humana circunstancial que no puede evitarse. Se alcanzará así la justicia, y esto lo traigo a colación, porque ciertamente se ha vuelto viral en las redes sociales, y es que la justicia en este país ha sido altamente cuestionada. Bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos todos los años pone a la Corte Suprema de Justicia como una de las instituciones, por no decir la primera, altamente cuestionada, en términos donde muchísimas veces en nuestros tribunales, particularmente en la Corte, en las salas, no se resuelve en base al derecho aplicable, sino que en base a la conveniencia política. Hemos visto nosotros, bajo este segmento, porque quiero que usted lo comparta, pero también la pregunta extensiva para usted, Irma, hemos visto en los últimos días, donde nos hemos quedado con la boca abierta, pero la boca, la quijada, le llega a uno hasta la suela de los zapatos. Casos relevantes sobre enriquecimiento ilícito, ya no pasó nada en este país, ya no sucedió absolutamente nada. De hecho, el día de ayer yo andaba atendiendo a unas personas que visitaban el país y me decían, mire, pero esta Corte, esta nueva sala de lo constitucional, además del ridículo, no sé qué otra cosa está haciendo, no lo decía yo, lo reitero, lo decían personas que a mí se me acerca, qué lejos les quedó aquella Corte Suprema, aquella sala que impartía justicia, que promulgaba transparencia, me decían. Vimos juicios de enriquecimiento ilícito, donde el jefe de Providad, que era candidato a magistrado, el día siguiente que sale la sala, presentan un nuevo informe, absolviendo a Guillermo Gallegos. Cuénteme cómo se come eso, diciendo que no había absolutamente nada. Pero pareciera, me decía la gente ayer, que cuando nosotros vemos los mismos magistrados que votaron a favor de Gallegos, y los mismos magistrados que votaron a favor de Anabil Manescobar, son los mismos. Como pareciera que ahí hay una negociación, me decían ayer, reitero, no lo digo yo. Entonces la gran pregunta es, el presidente acaba de determinar, mire, pero hay una gran presión del FMLN por absolver a Cifrido Reyes, por el amor de Dios, el monseñor del ahorro, un señor que simple y sencillamente con la calculadora en la mano, yo aquí lo estoy esperando y no ha querido venir para que hablemos, y que hagamos cuentecitas, vea, cómo es que a él sí le alcanza la plata y a los salvadoreños no, y ahora resulta ser un empresario. Pero vemos que a Héctor Hernández y Susi, por 39 mil dólares, a él sí lo mandaron a una investigación por enriquecimiento ilícito. Vemos que a René Mario Figueroa, a él sí lo mandaron, verdad, por cantidades menos, 11 millones para la ex vicepresidenta, sin que entrara el ejercicio, según diario1.com, empresa hermana K, que hizo una investigación de 11 millones de dólares, y por el otro lado el 3.5 del señor Gallegos, que cobró viáticos sin salir del país, que le dio dinero a la ONG de la esposa, y que después lo devolvió. ¿Cuál es su opinión? Porque usted partió de un análisis de la publicación de acción a la cual me estoy refiriendo, hablando de la administración de justicia, y quisiera oír su opinión, luego voy con usted, por favor. Quizás el corazón de la estabilidad nacional, y eso es en todo país, es el órgano judicial. Si el órgano judicial, en un momento dado, pierde su independencia y es presionado políticamente o comprado, va a dar una inestabilidad nacional. Cuando nosotros vemos casos de corrupción que se cae, quiere decir que es el sistema el que ha colapsado por presión política. Ahora, ¿qué es? ¿Quién debe de dar la estabilidad? El juez. Pero el juez no puede fallar en contra de la ley, tiene que basarse en la ley. Y la colegiación de los procesos, precisamente eso es lo que crea la República. Porque no es el rey el que dice, metan a la cárcel o córtenle la cabeza, sino que es la colectividad, la institucionalidad la que lo hace. Pero, si ésta pierde sus valores y son permeados políticamente, entonces todo el sistema colapsa. Y no nos debe de extrañar que los mareros hayan agarrado la pistola para cobrar renta y vivir de ella. Entonces, para recuperar el país, tenemos que hacerlo integralmente, devolverle la institucionalidad. Ahora, este artículo me gustaría también, que es importante, del cual yo hacía referencia. ¿Qué lo llevó a esto, a describirlo? Dos cosas, observando dos cosas. Por una parte, veo que la sala de lo civil termina dándole la razón a don Antonio Salavarrilla en su demanda contra la vivienda. Luego de estudiar los documentos de ese proceso, veo que los jueces han fallado conforme a derecho. Pero, cuando veo el proceso del mozote, que lo veo que es todo lo contrario, veo la mano política modificando esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A la larga, la contaminación de una va a llegar a la parte civil, a la parte mercantil, a otra rama del derecho que son vitales para la estabilidad nacional, como el tributario o el administrativo. Eso es lo que me motivó. Ahora, ¿por qué razón? Porque la pureza del sistema judicial debe de mantenerse a toda costa. Sí queremos que el país avance hacia el futuro. Ahora, hay una publicación, y me voy contigo, pero es importante, yo no la puedo pasar por alto, donde el Ministerio de Hacienda se quemó dos veces, agarró fuego una torre y había información importante. ¿Y qué tiene que ver? Por favor, producción, póngamelo por favor al aire, que me parece que es importante. El día de ayer, unas bodegas de la Corte Suprema de Justicia agarró fuego también, y diario1.com, se la voy a poner acá, señores, acá lo tenemos. Actualización. Incendio de bodegas, Corte Suprema de Justicia en Mexicano, no habría consumido archivos de procesos judiciales. El día de ayer se estaba hablando sobre que había información importante de casos actuales de corrupción en investigación, y el día de ayer, misteriosamente, agarró fuego. Inma, su opinión sobre los casos que estamos hablando, porque el primer punto que esta Corte Suprema hizo, esta nueva composición, luego de cuatro meses de estar sin la elección de estos, llegan y como primer punto le ponen un cerrojo. Y vamos a decir que le ponen el cerrojo diciendo, señores, vamos a dar a conocer el resultado, más no las deliberaciones. ¿Cuál es el problema? Es decir, como que yo venga en un juez a usted y que le diga, mire, usted está culpable y va para el penal de Mario, pero ¿por qué no? Eso no se lo vamos a decir. ¿Su opinión? Bueno, indudablemente que estas son parte de las consecuencias que vemos cuando la Asamblea Legislativa hace elecciones de funcionarios, de funcionarias y para el caso en particular en Corte Suprema de Justicia, sin tomar en consideración un análisis desarrollado y profundo de los atestados y las credenciales de las personas para ver en relación no solamente a su idoneidad, sino también a su independencia e imparcialidad. Pero por otro lado también encontramos que esta ha sido una constante en los últimos años, incluso habiendo la configuración de Sala de lo Constitucional anterior, donde ha sido corte plena, no desde Sala de lo Constitucional, sino desde corte plena, que se han frenado una serie de discusiones y eso fue denunciado, fue señalado durante el proceso por parte de magistrados de Sala de lo Constitucional de la configuración anterior, como también posteriormente, y en este caso en particular recuerdo declaraciones también que dio el señor exmagistrado Sidney Blanco al respecto. Entonces estamos viendo que hay frenos desde dentro de la Corte Suprema de Justicia en la configuración de corte plena y, por supuesto, que una persona como quien estuvo a cargo y está a cargo de la sección de probidad, de la oficina de probidad de la Corte Suprema, como vino también generando una serie de obstáculos que habrá que investigar, por supuesto yo no lo estoy acusando, pero las cosas están ahí evidentes y lo evidente es que incluso informes dejaron de presentarse, informes se retrasaron, desde corte plena simplemente se avanzaba o no se avanzaba, se avanzaba a paso de tortuga o no se avanzaba y luego lo que tenemos es entonces generación de impunidad. Pero aquí otra vez es la población salvadoreña, somos las organizaciones, pero la población salvadoreña también, que a partir de un conocimiento cierto de nuestro marco normativo, de las funciones y de los mandatos que tienen las diferentes funcionarias y funcionarios debe y debemos de demandarle transparencia, probidad a cada uno de ellos y una rendición de cuentas, rendición de cuentas que no es un show mediático, publicitario, propagandístico, sino realmente informar, transparentar. Hay mucha opacidad y esto también es producto de esas componentes que desde la Asamblea Legislativa, desde previamente y muchas veces incluso con la connivencia de Casa Presidencial, se han hecho arreglos. Ya vamos a hablar de Casa Presidencial porque quiero hablar de esto, tengo una llamada, ¿verdad? Listo, doy paso, gracias a Pepsi, señores, esta llamada telefónica, el sabor de la nueva generación, ¿con quién tenemos el gusto, de dónde nos llama? Buen día, vale de volumen a su televisor, por favor. Muy buenas tardías. Buen día. Le saluda Lisandro Jiménez. Don Lisandro, buen día. Con relación a la seguridad, pero antes un saludo a Ima Guirola y al abogado Germán Álvarez. Germán Álvarez, estoy escuchando ahí con relación a la intervención de la Fuerza Armada y se ha hablado de la Constitución y la Constitución Política dice que en el artículo 168, numeral 12, en donde el presidente tiene la obligación y la atribución de hacer funcionar a la Fuerza Armada en seguridad pública. Por lo tanto, en momentos excepcionales, es necesario nuestra Fuerza Armada, porque si ya se hubiera dejado solo la PNC, ya se la hubieran acabado. Por lo tanto, hago un llamado para que no podamos confundir ese tipo de opiniones para que el pueblo esté claro en lo que debe ser. La seguridad pública no ha colapsado. Hubiera colapsado si hubieran seguido estos 30 años de estos gobiernos incapaces que pasaron. Pero ahorita, con el presidente Nayib Bukele, las cosas han cambiado. Y un 85% y contando y creciendo está este pueblo, toda una sociedad apoyando estos planes de seguridad. Pasen buenos días. Buenos días. Gracias, señores. Tengo que hacer una pausa publicitaria. Aguénteme un ratito. ¿Quiere decir algo usted, verdad? Es fundamental. Cuando se me queda bien, entiendo que quiere decir algo. Es fundamental el trabajo que la anterior configuración de Sala de lo Constitucional, en particular, cómo impulsó el doctor Florentín Meléndez, esta acción de distribución y conocimiento de la Constitución de la República de El Salvador, para evitar tener lecturas fragmentadas, lineales y sesgadas sobre la Constitución. Porque la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública está absolutamente limitada, está establecido ahí y es inconstitucional cuando simplemente no se rige por lo que está señalado dentro de la misma Constitución. Entonces, creo que es muy importante que tengamos un manejo mucho más profundo sobre esto también, que no nos dejemos llevar, por supuesto que estamos agobiados, agobiadas por la violencia, pero el fin no puede venir a justificar los medios. Hemos visto Mupis, donde estas imágenes que parecen imágenes de campos de concentración, donde aparecen estos señores desnudos, tirados y un tipo que parece un nazi de la SS Gestapo, que está ahí. Es decir, ¿cómo es posible que la humanidad siga tropezándose con las mismas piedras, con los mismos hoyos, con las mismas situaciones? Y no aprendamos. Quien se equivoca y no aprende, vuelve a estar equivocado. Dice aquella canción del punto de tu tiempo. Es cierto. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Hay otra canción también de un hermano por ahí que lo dice. Señora, vamos a una pausa. Gracias a COSABI de RL, tu cooperativa de ahorro y crédito, porque tu crecimiento es nuestro compromiso. Este pasado fin de semana recibió esta institución un premio muy, pero muy importante el día sábado, donde estuvimos dándole cobertura. Por supuesto, estamos preparando un material importante y es una muestra, un reconocimiento de carácter internacional ya en Ginebra, Suiza. El año pasado recibió otro reconocimiento y una nueva cara, el cual dio a conocer con su nuevo logo, que más adelante, por supuesto, lo vamos a presentar y a refrescar, de Beast Award. Un premio muy, pero muy importante que trasciende fronteras y que se tuvo que haber entregado allá en Holanda, en Amsterdam, pero se trajo acá precisamente al país, al Salvador, para que acá se recibiera. Y este próximo miércoles se recibe nuevamente el premio. Vamos a estar pendientes también de supermercado por un año, gracias a COSABI de RL, que tiene la Fundación, como un duende donde recauda fondos y les da a los niños más necesitados oportunidad, beca de estudio. Eso es lo que se tiene que hacer en este país, señores. Vamos a pausa, volvemos. Gracias. 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 Presidente. Y entonces, al quedar solo intereses, cada quien ve sus intereses. Y ahí vemos como la Corte de Cuentas le ha dado un finiquito a saca y este se ha robado más de trescientos cincuenta millones. Y digo robado porque él públicamente lo ha aceptado. Increíble Hernán Contreras. Impresentable. Increíble. El, 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 eh, Rosalí Otoches. También. Eh, le ha dado otro finiquito. A Funes. A Funes. Dicen que hay un faltante de trescientos cincuenta y un millón de dólares. Bueno, el fiscal general anterior lo dijo. Claro. Claramente. También hay quienes aseguran que hay otro faltante del presidente Salvador Sánchez Serén. Entonces, si nosotros vemos que en el, la pérdida de valores da la, al traste con la institucionalidad nacional, ¿qué podemos esperar del presente gobierno? Sí. Debe de dar una respuesta pública a su gestión. En eso estamos claros. No se trata del plan de seguridad, sino que debe de darse una manifestación de una recuperación de los valores éticos en el gobierno. De lo contrario, nosotros no saldremos de la actual crisis. Ok. Eh, ¿por qué de pronto alguien me puede decir, Sergio, el tema de la CICI es tan importante? Yo se lo voy a plantear rápidamente. Y es que, con una institución como la CICI, yo quiero saber si el señor, el señor presidente desconocía o no sobre ciertas situaciones que se han estado realizando en la Corte Suprema de Justicia. Y le planteo por qué, Ima. Y si ustedes no están de acuerdo, por favor, manifiéstelo. Alguien me dijo, pero mire, el señor Gallego fue absuelto, Ana Vilma fue absuelto, civilmente, pero no penalmente, señores. Con una CICI podría venir a investigar penalmente a ellos con las mismas investigaciones e informes que nosotros ya teníamos. Con una CICI se le podría aplicar la Ley de Extinción de Dominio, como el diputado Reinaldo Cardosa. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Con una CICI podríamos nosotros tener una investigación clara sobre otros funcionarios que no se han tocado y sobre la posibilidad concreta que muchos ya están manifestando, porque yo ando en todos lados y en la Corte Suprema de Justicia, donde todos entran pos, simple y sencillamente porque se está negociando entre Óscar Ortiz, Cifrido Reyes y Salvador Sánchez Serén. La gran pregunta de todo esto es, ¿y los casos que ya van a prescribir? ¿Por qué no los presentan? Carlos Reyes de Arena, por ejemplo, por mencionar uno. ¿Cuál es el problema? ¿Ya van a prescribir y luego nos van a dar la noticia? ¡Ay, va a disculpar, hombre! Fíjese que ya no lo podemos investigar porque ya prescribieron. En otra oportunidad, gracias por preferirnos. ¿Su opinión? Indudablemente, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, independiente, imparcial es fundamental. Y en ese caso, la Fiscalía General de la República tiene un rol fundamental en materia de investigación y persecución del delito. Por otro lado, el tener una comisión internacional contra la impunidad, contra la corrupción, como lo es, por ejemplo, en Guatemala, la CICID, y acá que le hemos llamado CICIDES, bajo un acuerdo que es con la Organización de las Naciones Unidas, vendría a ser un respaldo, no una sustitución de la Fiscalía General de la República, sino un respaldo al trabajo que realiza. Y, por otro lado, un acompañamiento y asesoramiento, pero además también una mirada desde fuera, bajo un convenio que ha tenido el Estado con Naciones Unidas, con respecto a esta entidad. Pero hay que tomar en consideración que no es únicamente el hecho de que haya una institución aparte a través de este convenio con Naciones Unidas. En algún momento, por ejemplo, luego de los acuerdos de paz, en los primeros momentos tuvimos a Onusal, que después se convirtió en Minusal, por ejemplo. Es decir, esto no ha sido nuevo, tenía otro rol, por supuesto, y era otro el contexto y el escenario en nuestro país. Pero lo que estoy diciendo es que no se trata de identificar varitas mágicas. Aquí no hay recetas ni varitas mágicas. Acá se trata de identificar que ciertamente hay necesidad, como decía al inicio, fortalecimiento de la institucionalidad en nuestro propio país. Pero, por otro lado, también que estamos hablando del acompañamiento internacional. Por supuesto, y lo hemos dicho, la CICES es muy importante, pero también no es quien va a venir a resolverlo todo en nuestro país. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Aquí hay otro punto que tú has señalado. Y es cómo se señala y cómo se utilizan ciertas banderas en campaña electoral, que luego, más adelante, cuando los contextos cambian, porque ya no hay campaña electoral, pues entonces de pronto esto se queda en el aire. Entonces, si uno tiene un compromiso de campaña, es por algo. O era una bandera oportunista en el momento, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, no puede ser esto una bandera oportunista, por supuesto que se puede dar, como ya se ha hecho y como se sigue haciendo en muchos de los casos. Entonces, es importante tomar en cuenta y como población es importante también identificar, bajemos del internet, quienes podamos tener el acceso a ello y poderlo compartir con otras personas. Por ejemplo, cuál es el acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala para la CICIG, que es lo que nosotros identificaríamos para nuestro país al respecto de ello. Y luego, lo que tiene que ver, por supuesto, con el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, que no solamente es en términos de financiamiento, sino que también en términos de la imparcialidad y de la independencia. Por cierto, seguimos teniendo un fiscal general, aunque la Sala de lo Constitucional haya tenido otro tipo de resoluciones al respecto en relación a algunos de los recursos presentados. Uno de ellos, uno de ellos por ISD, es un fiscal que fue electo sin tomar en consideración jurisprudencia constitucional al respecto de su elección y de su nombre. ¿Es inconstitucional la elección del fiscal Granillo, Melara, Raúl? ¿Del fiscal actual? Actual. A nuestro juicio sí, porque no se cumplieron todos los parámetros constitucionales y estándares internacionales en materia de esta normativa. Por un lado, hay que hablar sobre el proceso que se siguió, un procedimiento que no cumplió, ni siquiera volvieron a hablar de baremo, para nada, aquí no hubo transparencia en los procesos. Una cosa es que aparezcan... Entonces, por vinculación partidaria. Ese es un punto, decíamos, el procedimiento, y el otro es que al final había una vinculación partidaria que estaba, que está evidente, que está allí. Y esto no quiere decir que se trata de una descalificación al profesional, a la persona, a la persona, al licenciado Raúl Melara. Sí, no se está cuestionando que... No estoy hablando de eso, de lo que estamos hablando es, no, pero estoy hablando del procedimiento, uno, y dos, de su idoneidad y criterios que pueda cumplir para la función del cargo de fiscal general. Y en ese sentido no los cumple en relación a la independencia. Ok, pues con usted, la CICIG no sabemos cuándo, ni tampoco la partida secreta, y los dos fueron promesas de campaña del presidente. Alguien va a venir a decir, mira, dale tiempo. No, si esa decisión se toma el mismo día o la misma semana, señor, ¿cuál es el problema? Su opinión. Bueno, la Constitución establece que somos una república. ¿Qué quiere decir esto? Que somos capaces de autogobernarnos en el territorio nacional los seis millones y pico de salvadoreños que habitamos. Si nosotros necesitamos que vengan una institución foránea, nosotros estamos reconociendo que no tenemos esa capacidad. Ahora, ¿por qué ha fallado la institucionalidad nuestra? Por la politización y por los intereses que se han dado. Y cuando se puede, cuando se pierden todos los valores morales, éticos y cívicos. Si nosotros no lo recuperamos, por más nicos y pericos que hagamos, jamás podremos evitar que extranjeros quieran venir a decirnos cómo vamos a gobernarnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros, y esto es parte de la asamblea, tienen que abrir las puertas para que se juzgue convenientemente a todo el que haya robado. Y todos los gobiernos militares anteriores al conflicto, todos, la corte de cuentas funcionó. Había expedientes hasta por pérdida de un centavo y se recuperaba ese centavo, pero al darse la pérdida de los valores, ahora se pierden 350 millones, el uno pide 500 y no da cuenta de nada. Tenemos que recobrar nuestros valores perdidos. Y eso no es sólo para la política, sino que es en todos los ámbitos de las vidas profesionales. Ahora, pero han fallado todos los controles de seguridad porque no son 15 mil dólares, son 350 millones de dólares. El tema de todo eso es, ¿y qué reformas hicieron? O sea, los diputados silbando en la loma, felices, cuando ellos son los que eligen a los que los van a investigar ellos mismos. Lindo el salvador, ¿verdad? Me voy a ir al tradicional collage de noticias, aguántame un ratito, aprovechando a mi compañera Rosy, que venía corriendo directamente desde el baño, para estar con nosotros en la cámara, señores. Me llega, ese es el compromiso del equipo que nosotros tenemos. Reportan, arrancamos diciendo así, incendio en bodegas de Corte Suprema de Justicia en Mexicanos. El incendio ocurrió en las cercanías de la iglesia Luz del Mundo, ubicada en Mexicanos y en San Salvador. Tengo llamada telefónica. No, sigue intentando, me colapsaron las líneas, por favor, muchísimas gracias. Seguimos con la otra, por favor. Señor, Corte de Cuentas, planea gastar 200 mil en asamblea de cuatro días. Qué lindo los muchachitos. Si no tienen nada que desearle al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, reventándose lo que no es de ellos. Está bien en aquel país que lo tenga, pero nosotros, que estamos simple y sencillamente sin medicinas en los hospitales, es que solo en este país se miran las cosas, vea. Solo en este país, el día de ayer, no hay medicina del cáncer en el Rosales. Las autoridades no quieren dar declaraciones, pero vemos nosotros acá, donde el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, se reventaron antes de irse el gobierno anterior, que tenía toda la parantela, los exfuncionarios metidos en el gobierno con altos sueldos, vimos donde con un convivio se reventaron más de 400 mil dólares. Vemos donde un diputado, simple y sencillamente, toma 17 mil dólares, el señor Gallegos, cuando no sale del país. O simple y sencillamente le da una fundación, dinero, que es la misma esposa, pero no hay medicinas en los hospitales. Y ahora tenemos a una corte de cuentas de la República, donde muchos la están ligando a ganas, muchos, yo no, porque no lo podría asegurar, se quieren reventar más de 200 mil dólares en cuatro días. Qué lindo los muchachitos, lindo el salvador. Tengo llamada telefónica, gracias a Pepsi, señores. Muy buenos días, un gusto saludarlo. ¿Quién nos llama? Buen día. Aló, buenos días, don Sergio. ¿De dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto? Francisco, le saluda desde Maryland. Desde Maryland, muchísimas gracias. Por allá anduve hace poco. Aló. Por allá anduve hace poco en Maryland. Coménteme, por favor, ¿en qué le podemos servir? Mira, aquí estoy escuchando a sus panelistas y la verdad de las cosas, yo no sé si ellos han sido servidores públicos en alguna ocasión. Pero la verdad de las cosas, a ellos se les olvida que el que está siendo desangrado es el pueblo salvadoreño. A ellos se les olvida de que una croácala, no sé cómo expresar la cueva de delincuentes que hay en la asamblea legislativa, no se les puede revelar lo que está haciendo el gobierno. Que parece que a ellos se les ha olvidado de que ARENA y el FMLN pactaron con las pandillas, que ARENA y el FMLN le dieron dinero a los pandilleros. Se les ha olvidado de eso a ellos, parece. En ningún momento ellos han mencionado que han ido a demandar al alcalde de Mason por haberse reunido con pandilleros. La verdad de las cosas, los derechos humanos existen, pero cuando estamos desangrando a la gente trabajadora y honrada, yo creo de que deberíamos de ser un poco más, no sé la expresión porque no quiero ofender a nadie, la verdad. Uno aprende a eso, a respetar a los demás, pero también viendo la realidad de la situación. Y es fácil y bonito venir y hablar y decir que debería de hacer esto, debería de hacer lo otro. De acuerdo. Sabemos de que el gobierno ha cambiado la presidencia, señores. No ha cambiado la Asamblea Legislativa y no ha cambiado el órgano, entre comillas, judicial. Entre comillas, habla la señora Eta de la Constitución. La Constitución ya tiene papel, señora. El papel ya lo ocuparon en los sanitarios de la Asamblea Legislativa. Ya hicieron con la Constitución todo lo que quisieron. Y a dónde se han pronunciado los gremios de abogados, si es que existen, a dónde han ido a... No, hombre, si ahorita ellos deberían de estar gritando con las CICIES. Así es, ¿dónde están los gremios de abogados, señores? ¿Dónde están? A dónde están, y a mí me agarra, y a veces, en serio, me cuesta agarrar la línea, porque el otro día tenía ahí un día que estaba usted de pechito para agarrarlo, porque estaban hablando de honorabilidad. ¿Cuál, cuál, qué honorabilidad tiene cuando han aprobado ahora ellos tantos miles de decisiones solo porque se los ha robado y aún le ha pedido cuenta a ellos? De acuerdo. Muchísimas gracias. ¿A quién le ha pedido cuenta? Gracias. A nadie le ha pedido cuenta. De acuerdo, le agradezco su tiempo. Gracias. Siga llamándonos todas las mañanas que nosotros estamos para servirle. Vamos a seguir, así es, aguántame un ratito. El caballero ha hablado sobre dónde están los gremios de abogados que solamente surgen cuando vienen las elecciones para poner candidatos y andarles coqueteando a los políticos, andar viendo de qué manera somos cheritos, ¿verdad?, para que el día de mañana nos puedan ayudar. ¿Dónde están los gremios de periodistas en este país que ya viene el día del periodista? Y hemos visto nosotros investigaciones que no se han hecho. ¿Por qué? Porque hemos visto periodistas que ponen la mano, señores, para aplaudir, lejos de ser incómodos. Nosotros tenemos bien claramente que la FIT Fernández tiene orden de detención. Estamos bien claros que en una vista pública, en los juzgados, ese señaló a Jorge Hernández, que era la persona encargada de repartir plata. Y tenemos nosotros en una audiencia con testigos claramente establecidos donde se ha dicho claramente que Gabriel Trillo de la prensa gráfica recibía 4 mil dólares y Nacho Castillo, que todavía sigue en una entrevista en la noche, recibía 3 mil dólares. Si eso no es cierto, ¿por qué no lo han demandado? Cuénteme, pues, ¿por qué no lo han demandado? Pero tenemos claramente donde el señor Funes ha dejado establecido donde el señor Romeo Lemus tenía 3 mil dólares mensuales en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Y Max Brano lo ha dicho abiertamente que él lo veía en Mr. Donald recibir mensualmente el dinero. ¿Por qué no lo han demandado? Pues cuénteme, pues. Interesante. Feliz Día del Periodista, señores. A todos aquellos que terminan de prostituir esta carrera tan linda. Sigamos. No tengo compromiso con nadie, sino que con el Salvador. Por Mauricio Funes, sus mentiras, sus delitos y sus cómplices. Entre los cómplices de Mauricio Funes está su actual compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, también banda piñata. Ah, no. Ada Michelle Guzmán, perdón, me equivoqué. Conocida como la Michi, que es acusada por lavado de dinero. No, la primera dama no sabía nada de lo que el señor gastaba. ¿Qué tal eso? Interesante. Sigamos con más. Corte reconfirma que la vivienda debe pagar 49 millones de dólares al cafetalero a quien el banco intentó encontrar asideros a los que aferrarse, pero los magistrados rechazaron sus pretensiones y deben de pagarle a don Antonio Salaverría. Vamos con más, por favor. El limitado recurso que la PNC destina para la salud de agentes. No hay problema porque la Corte de Cuentas se va a reventar 200 mil dólares cuando no hay recurso para los agentes. Qué lindo, El Salvador, el ente contralor. Y por último, señores, lo tenemos acá. Marco Fortín exige indemnización. ¿Qué tal eso, señores? Por 60 mil dólares a ANDA. No, póngamelo otra vez. Sí, no le pegue a su televisor. No, no desconecten ni vaya a demandar a la empresa del cable. Lo que usted está viendo es cierto. Marco Fortín exige... Vuelvamela a poner, por favor. Es que la gente de verdad que luego se olvida de las cosas. Y es que lo tenemos acá, miren. Fíjese que por 60 mil dólares, el expresidente de ANDA, Marco Fortín, pidió a las nuevas autoridades de la institución una indemnización por haber renunciado a su cargo. Qué lindo, El Salvador. No, permítame. Sí, pero me tengo que despedir primero. Vuelvo acá rápidamente. Ya no hay más tiempo. Se viene. Atención ciudadana. Inma Irola. Señor, que me gustó. Un placer. Pero un peligro fundamental cuando se pierde de vista dónde estamos y cómo estamos es querer regresar al circo romano. De acuerdo. Pan y circo, aplaudimos y esto así no es. Así no es en la República. Hay que poner los límites, los frenos y contrapesos en un Estado constitucional de derecho fundamentales. Listo. Ya me despido de usted. Saludo a la Universidad Francisco Gaviria porque es parte activa de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Pues ahí lo tenemos, señores, porque tu futuro es hoy. ¿Usted quiere más información del alma mater? Pues bueno, www.ufg.edu.es. Feman. Muchísimas gracias, caballero. Un placer. Y te digo, mientras haya programas de libre opinión, el país tiene esperanza. Ok. Ya no tenemos más tiempo, señores. Ha sido un verdadero placer. Nos vamos a despedir invitándonos el día de mañana para que nos acompañen completamente en vivo, señores. Tele 1, canal 30, acá, donde decimos las cosas como debe de ser. No le andamos poniendo florcitas, señores. Si nosotros no tenemos por qué quedar bien con nadie. Ni chero, ni tampoco, ni con funcionarios públicos. Ni tienen a nuestros familiares en el Estado como otros periodistas andan tratando de ser cherada. Si el cuarto poder, doctrinariamente, no está para estar haciendo amiguitos con nadie. Ni para andar aplaudiendo, ni poniendo la mano con nadie. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas. Soy por hoy en nuestro país. Presidente Bukele, Fundación Ayúdame a Vivir, está haciendo un trabajo espectacular en el Hospital Benjamín Blum. Fundación Blum. Los hospitales necesitan medicinas. Así están las cosas. Soy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será una nueva oportunidad. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos. La Liga contra el Cáncer es una fundación sin fines de lucro que, a través del Instituto contra el Cáncer, doctor Narciso Díaz Bazán, ofrece a la población prevención, detección y tratamiento. Desde hace más de dos años, el Instituto contra el Cáncer ha iniciado una renovación con nuevos consultorios, nueva sala de quimioterapia y sala de operaciones, así como pasillos y techos totalmente remodelados. Todo esto se ha realizado para poder dar un mejor servicio a los pacientes. El Instituto ofrece tratamiento para todo tipo de cáncer, contando con los mejores médicos oncólogos de El Salvador y con equipo de última tecnología para tratar de manera más eficiente esta enfermedad. Nuestros profesionales siempre están al servicio de los pacientes. Hoy los invitamos a que haga un recorrido por todas nuestras nuevas instalaciones que están al servicio de ustedes. Liga contra el Cáncer de El Salvador, una esperanza de vida al alcance de todos.